Justicia y memoria ¿Por qué? Yo lo sé Uff, el niño que lo sabe todo El niño que lo sabe todo El niño que lo sabe todo Decía, este, los argentinos sufrimos Y esa es la línea argumental y filosófica Que nosotros, que nuestro gobierno tiene Respecto a los sucesos de 1994 en la AMIA Los argentinos sufrimos un golpe tremendo Del terrorismo aquí en casa Y nosotros, cuando digo nosotros Digo, este gobierno ha puesto en el centro El tema de la memoria En la escuela se juega la memoria axiológica De una nación ¿Qué decidimos transmitirle a otras generaciones? Este ministerio viene trabajando en lo que es la memoria En este caso, como todos los argentinos Nosotros sufrimos hace 20 años Un hecho que todavía merece Que le llegue El confortamiento de la justicia Como todos los argentinos lo sufrimos Nosotros creemos que hay que transmitirlo Y hemos encontrado una herramienta Que cada vez luce como más potente Como extraordinariamente potente Que es este personaje, este morocho formoseño De Clorinda Que es Zamba Que puede decir lo que es muy difícil decir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!